Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal. En el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Como te mencioné al principio, en el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Pero, antes de comenzar, te quiero pedir que al finalizar este video le des un me gusta, lo compartas y si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas futuros contenidos, que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. También te voy a dejar un link en la descripción por si deseas realizar un donativo al canal y apoyar mi trabajo. Como siempre, te recuerdo que esta es una lectura general y que no representa necesariamente a una lectura privada. Lo que se indica en esta tirada no es un destino obligatorio. Por ende, todo lo que se menciona en esta tirada se puede ajustar, mejorar, transformar y cambiar. Todo esto dependerá de tu libre voluntad y de la toma de tus acciones. Es súper importante que tomes en cuenta este mensaje, ya que cada persona está pasando por procesos distintos. Y no siempre los mensajes que aparecen en las tiradas que hay en la web van a representar 100% tu caso. Te preguntarás por qué. Porque se está interpretando la energía de muchas personas a la misma vez. Si tienes dudas, consultas o quieres una lectura privada, te invito a que me escribas al correo mensajes.lecturas.gmail.com Si deseas que realice alguna lectura general o interactiva con un tema en específico, déjamelo saber en los comentarios para poder realizarlo en un futuro video. Mencionado esto, entonces, comenzamos con la tirada de hoy. Así es. Tal como ves en el título de la descripción, la lectura de hoy va a consistir en saber quién te está espiando. Quién te puede estar espiando en redes sociales, en persona, en tu trabajo, en el lugar de estudios, etc. Para el día de hoy voy a estar utilizando dos barajas, la cual está conformada por la primera, la opción número uno, con esta piedra de color negro, y con este dorso que corresponde al Radiant Rider White Tarot. Y tenemos la opción número dos, con esta piedra de color marrón, que corresponde al Golden Ark Nudo Tarot, con este dorso. Como les menciono en todos los videos, todas las barajas que yo utilizo para las lecturas están reseñadas en el canal. En la cajita de descripción te voy a dejar un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentran estas dos barajas. Además, estoy usando el simbolón, que también está reseñado en el canal. Entonces, ahora, para que tú puedas elegir la opción que más te llama la atención, necesito que cierres tus ojos, respires, y cuando te sientas preparado o preparada, elijas la opción que más te llama la atención. Puedes elegir por el color de la piedra, por el dorso de las cartas, o por el número. Esta es la opción número uno, y esta es la opción número dos. Esta es la opción número dos. Si necesitan más tiempo, puedes pausar el video. Yo, por mi parte, voy a comenzar con las personas que eligieron la opción número uno. Bienvenido, bienvenida, número uno. Tú, que eligiste esta opción, damos comienzo a tu lectura para ver cómo es la persona que te está espiando en redes sociales o en persona, en tu lugar de trabajo, de estudio, etc. Primero, vamos a ver de qué signos del zodíaco podría ser esta persona que te está espiando, también a qué se dedica, quizás nos dé acá alguna descripción física. Veamos qué dice el simbolón. Aparece la carta de Géminis Scorpio, Tauro Virgo, Virgo nuevamente, y Libra. Mira, desde ya te puedo mencionar, opción número uno, que esta persona que te espía más que espiarte en redes sociales o aparte de espiarte en redes sociales porque tenemos energía acá de Géminis que habla de la comunicación en las redes, esta persona, al tener estas dos cartas juntas, me está mostrando la situación de el campo laboral, de los proyectos, del trabajo. Lo más probable es que esta persona que te está espiando es alguien de tu trabajo. Aquí veo claramente que es alguien de tu trabajo y tiene tanto como la energía femenina y masculina desarrollada, o sea, tiene un equilibrio. De hecho, mira, justamente aparece la carta de Libra que habla del equilibrio también, de la balanza. Este signo está representado por la carta de la justicia. Entonces, está muy apegado a esto del equilibrio. Aquí puedo ver a una persona que es muy abundante y es muy trabajadora. Eso sí, todo lo que ha conseguido esta persona lo ha conseguido por trabajo, no ha sido regalado. Eso me está llegando con respecto a la persona que te espía. Yo creo que tú ya debes saber más o menos quién es porque tenemos el signo de Tauro, el signo de Virgo muy marcado y el signo de Libra. Muy, pero muy marcado. O también puede ser alguien que sea de Géminis o de Escorpio o sobre todo también de Luna en Escorpio. Ojo ahí. Pero aquí siento que es una persona que es bastante abundante, muy trabajadora, muy organizada. De hecho, te diría que esta persona tiene bastante energía de elemento tierra. Ya Tauro o Virgo bastante presente acá. Ya puede ser que esta persona tenga este signo en su solar ascendente. También lo podría tener. Por aquí siento energía de alguien que es muy trabajador o trabajadora. Y es divertido porque este espía te reojo cuando tú estás trabajando. No te mira directamente. Ya siento que esta persona está como un poquito escondida. Un poquito como... Bueno, la energía de los signos de elemento tierra es así, es lenta. Ellos primero observan, analizan, sobre todo si es un Virgo o Géminis porque están regidos por el planeta Mercurio. Ellos primero observan. ¿Ok? Y después actúan. Entonces yo acá puedo sentir que esta persona cuando tú estás mirando hacia abajo esta persona como que te observa. O cuando también tú estás contando o moviendo algunos objetos, papeles, esta persona te observa. pero es una persona que es bastante trabajadora y yo te diría que a esta persona nunca le va a faltar el tema de las finanzas porque de verdad esta persona es de las que no puede estar sin trabajo por mucho tiempo. Es una persona que yo por lo menos aquí siento que es bastante estable. ¿Ok? Y siento que esta persona vivió o vive en un lugar que es bastante humilde. ¿Ya? Pero a esta persona le está yendo bien en la parte económica. Y lo más probable es que esta persona en un futuro tenga ya su departamento o su casa propia que va a ser muy diferente al lugar donde vive actualmente o donde está arrendando. ¿Ok? Eso también me está mostrando. Así que tienes otro dato aquí. Esta persona posiblemente esté juntando dinero para tener su casa. Así que si tú conoces algún compañero o compañera de trabajo que tú sepas que está juntando su dinero para tener su casa lo más probable es que esta persona te esté espiando. Y en caso de que no puede ser que alguien en redes sociales te puede estar espiando que es alguien de Géminis o Scorpio. Me está mostrando aquí como dos tipos de situaciones pero yo por las cartas que están acá aquí veo como grupos trabajo entonces tiene que ser como en un equipo de trabajo de proyectos en una persona cercana. Yo te diría que una persona que tú conoces opción número uno no es alguien que tú no conoces es alguien que por lo menos de vista tú ya conoces a esta persona. Eso muestra el simbolón. Ahora vamos a ver qué muestra el tarot ya en más profundidad de cómo es esta persona. Diez de copas reina de espadas la muerte siete de oros haz de espadas. Mira justamente como te mencionaba el tema de los signos de tierra. Nuevamente esta persona habla o sea esta carta habla de que es una persona que con trabajo ha conseguido la abundancia. Sí te puedo decir que esta persona necesita un poquito de orientación sobre cómo invertir su dinero en caso que tú conozcas quien sea esta persona tú lo podrías ayudar pero es una persona que está pasando por una racha buena positiva en cuanto a temas de dinero de finanzas normalmente me sigue llegando esa información es una persona que sí te está espiando sí o sí te está espiando pero es prudente esta persona no es una persona que te mire de forma descarada ya es una persona que ojo mira justamente te mencionaba esto de la lentitud de los signos de elemento tierra pero esto es copa que representa cáncer escorpio o piscis ya que tenemos energía de escorpio esta es una persona que cuida bastante sus emociones y sentimientos ok esta persona no se da con cualquiera ya para poder tener una relación formal con esta persona en caso de que tú quieras obviamente porque esta lectura no predice si tú te vas a quedar con esta persona no simplemente estamos viendo la energía de esta persona como es es una persona que le cuesta un poco abrir su corazón y me hace sentido con la energía de Virgo ya o de Tauro que son primeros tipos de personas que observan después ya formalizan entonces me hace mucho sentido este es una persona que está cumpliendo deseos incluso ahora en este momento esta persona está cumpliendo muchas metas y deseos está en un buen momento esta persona está en un proceso de transformación importante en su vida está dejando el pasado atrás para ir por este camino de iluminación que tú puedes ver acá energía de Scorpio acá también podría ser que tenga sol ascendente luna en Scorpio y me está mostrando que este es una persona que trabaja en serio ya muy apegada al trabajo y cuando hace cosas en serio lo hace en serio o sea no es una persona que te mienta o sea esta persona se dedica full 100% a lo que a lo que es trabajo relaciones amorosas ya es una persona que es bastante transparente y bastante madura quizás esta persona le ha tocado una vida un poquito difícil y ahora está viendo como este lado más dulce de la vida que es de la abundancia ok pero es una persona que es muy dedicada muy 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 dedicada ya que tiene carácter y que nuevamente me está llegando está pasando por un proceso de éxito acá el éxito el color violeta morado la transmutación está pasando de que su energía se está transmutando de cosas negativas positivas está pasando por un buen momento a esta persona y se le ve un futuro bastante bueno también pero aquí yo puedo ver que esta persona es alguien que incluso te voy a decir que es alguien que no anda por la vida como sonriendo ya es una persona que tiene una apariencia como de estar serio o seria aquí no siento una persona que constantemente esté como sonriendo riendo no es muy risueña que digamos ahí te envío otro dato y es una persona que a veces se muestra firme muy pero muy firme y nuevamente me llega acá la información es que protege mucho sus emociones sentimientos mucho mucho y también es de cuidar a su gente cercana ya a sus familiares a sus vínculos puede ser que en algún momento esta persona haya sido un poquito egoísta un poquito egoísta pero está en este proceso ya de avanzar en su vida aquí también me aparece que esta persona tuvo que dar un corte bastante digamos un poco dramático con algunas situaciones ahí te va otro dato de hecho puede ser que tú con esta persona ya hayas tenido algún tipo de comunicación pero no es una comunicación que sea muy fluida o de todos los días pero sí aquí me está mostrando una persona que es bastante observativa observa mucho a esta persona ya esta persona de verdad te está espiando obviamente le llaman la atención pero por lo que yo puedo ver acá si tú no das el primer paso esta persona tampoco lo va a hacer porque siento que aquí se queda como en un en espiar nada más que en eso entonces como bien dice el título del video es para ver quién te está espiando en la descripción y aquí puedo ver también a hombres de pelo claro o pelo muy oscuro ya no siento aquí hombres como estos pelirrojos ya ni tampoco siento hombres muy morelos siento hombres de test clara cabello claro o castaño oscuro y si es mujer es alguien que tiene el pelo a lo mejor tinturado como de color rojo rosa medio anaranjado también y puede ser que esta persona que te espía usa algún tipo de sombrero también bastante especial es como un poco estrambótico para usar sombreros eso también me está llegando con respecto a esta persona aquí yo siento que es una es una persona que tiene una edad no es una persona muy mayor pero si su como su plano mental es muy maduro esta persona porque ha pasado por situaciones un tanto complejas y es una persona que también le gusta la buena mesa muy fuerte aquí con la energía de Tauro también a Tauro le gusta la buena mesa lo que sí esta persona es un poquito drástica a la hora de tomar decisiones esta persona cuando ve que las cosas están un poco turbias da el corte en eso tienes que tener mucho ojo porque si tú quieres conectar con esta persona tienes que tener cuidado con tener algún tipo de actitud que sea sospechosa para esta persona porque a esta persona no le cuesta nada hacer los cortes esta persona busca algo serio estable y duradero ya muy fuerte con la energía de signos de tierra el signo de tierra es algo que quiere estable siempre algo estable pero es una persona que también se dedica mucho al trabajo dedica muchas horas al trabajo ya yo aquí siento personas solteras aquí no siento que este hombre o esta mujer esté comprometido comprometida y tampoco que tenga hijos ya en algunos casos si evidentemente puede tener hijos si esta lectura tiene que ser mucha gente la va a ver ya tengo que ver también alternativas pero aquí siento que por lo menos y si tiene un hijo esta persona no está tan apegado apegada a su hijo ya pero aquí no siento como energías de hijos entre medio siento que esta persona está soltera así que es eso por lo menos lo que me está mostrando el talot con respecto a quien te está espiando yo creo que tú sabes más o menos de quien te estoy hablando porque una persona que tú has cruzado miradas ya no hay una mayor comunicación pero si te puedo decir que esta persona te analiza y te observa mucho 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 y que es bastante reservado pero que también tiene su carácter cuando ve las cosas un poco extrañas da el corte de una y no hay me apreté esta carta y no hay vuelta atrás ya cuando aparece este arcano describiendo una persona está hablando de que una persona que cuando da vuelta la página da vuelta la página ok esta persona no anda con juegos así que tienes que tener mucho ojo si tú quieres empezar algo con esta persona aquí por lo menos puedo ver la situación de que te está observando acá no muestra más allá de que si tú vas a estar o no con esta persona porque tampoco es como el fin de esta lectura sino más bien es como saber un poco de energía descripciones de esta persona igual puedes ver los videos en mi canal que consisten en saber cómo va a ser tu próxima pareja ya y en cuánto tiempo la podrías conocer y todo eso y a lo mejor ahí puedes complementar la información si no simplemente es una persona que te está observando y que tú también a lo mejor lo has notado pero no va a llegar algo mucho más formal ok entonces es importante que esto te quede súper claro esto va a depender mucho si tú quieres empezar algo con esta persona primero tienes que tener paciencia segundo sea transparente y tercero hay que ir paso a paso ok hay que ir paso a paso tú te tienes que acercar a esta persona ya iniciar una conversación para que se pueda dar algo ya tener una conexión iniciar algo nuevo pero eso opción número uno yo por lo menos no tengo nada más que agregar espero que te haya hecho sentido esta lectura aún así te voy a recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas si tú quieres alguna lectura privada me puedes escribir al correo que es mensajes.lecturas arroba gmail.com y agendamos una lectura personalizada para ti opción uno si te gustó el video te invito a dejar tu me gusta a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas eso opción número uno te deseo todo el éxito del mundo yo por mi parte me despido y voy a continuar con las personas que eligieron la opción número dos bienvenido bienvenida número dos tú que elegiste esta opción damos comienzo a tu lectura para ver quién te está espiando en estos momentos vamos a ver qué dice el simbolón con respecto a de qué signo del zodíaco podría ser esta persona y eso también nos puede dar alguna descripción física vamos a ver entonces qué muestra el simbolón aparece en la carta de Gémenis Libra Sagitario y Pisces es que me llegó un mensaje con respecto a la primera carta no sí es lo que pienso Cáncer Scorpio ya opción número dos mira mira yo te podría decir que para el 80% de los casos va a ser esto ya el 20% es una persona que es distinta pero voy a comenzar con esto lo primero que sentí mira la persona que te está observando opción número dos si tú conoces a alguien que es de signo Gémenis Libra Cáncer o Scorpio lo más probable es que esta persona lógicamente te esté espiando pero acá hay una situación que se está dando que podría ser un tanto sospechosa y es que yo siento que esta persona que te está espiando opción número dos es una persona que está en una relación no es una persona soltera es una persona que inmediatamente se me fueron los ojos acá a esta llama de fuego que es bastante pasional que es bastante coqueta por no decir infierno ok entonces va a depender de ti si tú te quieres relacionar con este tipo de vínculo ya tienes que tener mucho cuidado en caso de que tú no quieras ser el tercero o la tercera porque esta persona que la está observando es alguien que tiene pareja o por lo menos ahora tiene un vínculo y aquí se me vino la carta del diablo o sea que esta no es la carta del diablo por si acaso pero esta carta de acá me recordó mucho la carta del diablo hay que tener un poco de cuidado porque eso te podría traer problemas pero como aquí estamos simplemente para ver quién te está espiando vamos a ver más la energía de esta persona aquí no vamos a ver si tú vas a entrar en este fuego que aparece acá eso lo dejo a criterio tuyo pero ya te puedo mencionar que esta persona es alguien que está en una relación ¿ya? mira si tú estás interesado o interesada en esta persona porque te atrae porque posiblemente también veo que esta persona usted ya ha cruzado miradas y bastante explícitas las miradas bastante directas si tú sabes que esta persona está con alguien y tú quieres estar con esta persona tú tienes que saber algo si esta persona está siendo está teniendo este comportamiento en el presente estando con pareja y mirándote en un futuro lo más probable es que haga lo mismo pero con otra persona ¿ya? porque acá me está mostrando como una persona un poquito maldadosa ¿ya? bastante traviesa picaflor no sé cómo se irá en tu país en caso que estés viendo sea alguien que no vive en Chile pero es una persona bastante traviesa entonces simplemente te puedo decir eso es una persona que tiene una energía femenina bastante desarrollada no te voy a decir si es mujer o hombre para que sea más general la lectura pero es una persona que tiene una energía mira tiene su energía bastante femenina desarrollada bastante coqueta esta persona muy coqueta ya incluso puede ser que esta persona aun cuando está en pareja está de la mano con su pareja tiene el descaro de mirar y no es una mirada que que sea como disimulada al revés es una mirada descarada entonces ya te menciono opción número 2 que la persona que te está espiando es una persona que es bastante traviesa vamos a ver que muestra el tarot con respecto a como es esta persona dos de bastos caballero de espadas cinco ya de copas el mago y la torre ya mira esta persona te está espiando opción número 2 porque esta persona no es feliz con la relación que está teniendo en estos momentos ya lo más probable es que esta persona y sea él o ella quien va a dar por terminada la conexión con la pareja que tiene actualmente aquí está la carta de la torre porque esta persona no es feliz y va a depender de él solamente de él o de ella cuando va a terminar ya desde ya te digo que si tú quieres formar un vínculo con esta persona la relación la va a llevar esta persona no tú ya la carta del mago habla de una persona en este sentido en este contexto de una persona que hace cuando quiere como quiere donde quiere él verá o ella verá cuando termina una relación cuando empiece una relación a la pinta de él o de ella es que tú estás dispuesto o dispuesta a tener este tipo de vínculos como te mencioné al principio lo dejo a tu criterio pero ya te estoy describiendo más o menos como es esta persona para que después no se estén quejando veo que esta persona en estos momentos de verdad está confundida entre dos caminos entre la persona que tiene y tú o sea está entre la pareja que tiene y tú ya al tener acá el elemento fuego presente acá nuevamente me insiste que es alguien que es bastante pasional pero también es impulsiva esta persona y también me está hablando de una persona que nuevamente el dominar le gusta dominar situaciones le gusta a él o a ella tener las riendas de la relación ok y también yo te podría hasta decir que esta persona no le gusta que su pareja mire hacia los lados sino que le gusta a él o a ella te dije una energía bastante traviesa ya este es una persona que tiene mira justamente te hablaba que tiene el descaro de una persona que va directo por lo que quiere ya no más probable que esta persona opción número dos ya te haya hablado ya tanto por redes sociales como en persona ya te haya hablado ya te haya propuesto algo ya porque la energía del caballero de espada está hablando de alguien que es directo directa energía de elemento aire acá géminis libra acuario alguien muy pasional también muy impulsiva esta persona lo más probable es que ya haya tenido una comunicación bastante directa esta persona no tiene muchos escrúpulos que digamos para ser bien honesto entonces yo creo que tú ya sabes de quién estoy hablando en caso de que no no tengas idea lo más probable al tener esta energía del caballero de espada pronto vas a estar en contacto con una persona que te va a estar espiando obviamente de hecho te está espiando hace rato pero ya va a hablar contigo y te va a ir directo el grano o sea va a decir que lo que quiere contigo obviamente no siento algo muy romántico puede que te hable para algo más pasional de una aventura porque va a ser muy directa esta persona de verdad te lo digo esta persona no va a andar con rodeo eso es lo bueno que puede tener esta persona es que no va con mucho rodeo o sea incluso hasta para mirar hacia el lado lo hace con descaro con de forma muy directa entonces como que va a notar inmediatamente qué es lo que quiere si esta persona es infiel o no entonces si tú quieres algún tipo de aventuras quizás esta persona sea como una buena opción ahora debes encargarte de que esta persona primero termine esta relación porque yo te podría decir que esta persona antes que termine la relación esta persona ya te va a estar hablando entonces va a depender de ti si tú quieres entrar en este fuego cuando esta persona ya esté en una relación o cuando todavía no termine la relación si termina ya después ya es distinto porque esta persona está soltera pero ya te digo que es una persona que a lo mejor incluso te va a decir o ya te dijo que no es feliz en la relación que tiene y esta persona va a terminar cuando él o ella lo estime conveniente así que creo que aquí aquí fue bastante directo el mensaje para ti opción número 2 es una persona que ojo también me está llegando un mensaje importante esta persona no es de las que se hace cargo de los hijos en caso de que tenga hijos es un poquito responsable esta persona ya no cumple bien su rol de padre o madre o no lo va a cumplir en un futuro tampoco en caso de que no tenga hijos no es alguien que yo honestamente no siento que alguien que busque compromiso serio es alguien que está buscando mucha aventura es alguien que se desplaza bastante ok alguien que le gusta planificar viajes salidas muchas salidas es una persona bastante inquieta y lamentablemente las personas que son muy inquietas opción número 2 son personas que no logran estar satisfechas y eso ya tiene que ver con esta persona tiene que reparar a nivel psicológico y emocional sobre todo algunas carencias porque esta persona le cuesta como mantener algo como estable necesita como movimiento su vida necesita ok es como si escapara de algo pero eso tiene que ver más con esa persona no contigo por si acaso opción número 2 ya así que si tú no quieres pasteles o cachos como se diría aquí en Chile no no entres en este juego que quiere esta persona ok pero yo cumplo con mencionarte como es esta persona que te está espiando esta persona es así es muy arrebatada y no está feliz en la relación que tiene ok si es un hombre tiene cabello oscuro muy oscuro aquí no siento hombres rubios ya cabello muy muy oscuro y probablemente una piel morena por ahí podría ser en caso que sea mujer es de piel bastante clara muy clara y de cabello castaño claro también ya pero eso me está mostrando ahora no es que sea una persona mala ok no pero es una persona que es bastante aventurera que quede claro eso y que y que tiene el descaro de mirar a alguien estando contigo de la mano o no o sea esta persona a la que yo creo que es así o sea no va a cambiar tiene que hacer un trabajo interno para poder dejar ese tipo de comportamientos ok pero aquí me está describiendo claramente esta situación de este hombro o esta mujer igual aquí siento que no es primera vez que esta persona se ve como envuelta en decidir entre seguir la relación que está o irse por una aventura siento que ya ha pasado también por esto pero es alguien que es bastante directo directa y es preciso preciso o sea igual tú te vas a dar cuento inmediato cuando tengas contacto con esta persona porque esta persona como que tampoco va a ser muy romántica sino que más bien al tiro se va a ir por el lado apasional te va a hacer notar qué es lo que quiere entonces ahí cuando tú tienes que preguntar tú estás en pareja terminaste tu relación primero eso tienes que preguntar para que tú tampoco te veas envuelto o envuelta en problemas pero eso es lo que está mostrando el tarot con respecto a cómo es esta persona que te está espiando opción número dos y también me está mostrando que es una persona que también sea un poquito buena para lo que es el alcohol ahí doy otro dato ya pero es una persona que yo te diría que tú ya la ubicas ya has conversado y si no ha pasado pronto va a pasar no sea alguien que se va a comunicar contigo y va a ser muy directa esta persona pero es esta persona la que en estos momentos te está espiando o por lo menos el tarot te está mostrando que es la persona que por lo menos su energía está como más cercana a que te pueda hablar ya porque a lo mejor también tienes otras personas que te están espiando pero es esta energía que se como se está como aproximando así que eso opción número 2 espero que de verdad te haya hecho sentido esta lectura espero que consideres los consejos que te di aún así te voy a recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no reemplazan a lecturas privadas si tú quieres alguna lectura privada me puedes escribir al correo que es mensajes.lecturas arroba gmail.com y agendamos una lectura personalizada para ti opción 2 si te gustó el video te invito a dejar tu me gusta a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas eso opción número 2 ah también si tú quieres que yo realice alguna lectura con un tema en específico dejámoslo saber en los comentarios o también me puedes escribir al correo sugiriendo qué tipo de lectura te gustaría ver en el canal así lo puedo considerar y realizar en un futuro cercano esa opción número 2 te deseo todo el éxito del mundo yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo video todo el éxito Gracias.